... Miércoles santo de lluvia, semana santa inédita en Málaga, no se recuerda tantos días con agua, recorrido oficial sin procesiones. La lluvia dejó a Málaga sin fusionadas, sin sangre, sin expiración. Miércoles santo de iglesias abiertas, de llantos, de tristeza, las cofradías no salen a la calle. Reunidos en el día de hoy, miércoles santo de 2011, a las 19 horas, de acuerdo con lo establecido en nuestros estatutos, y viendo las inclemencias del tiempo, suspender la procesión penitencial de esta cofradía. La cofría está permanentemente abierta, hasta la hora de la recogida. Esta vez, el señor, no cruzó el puente de Cedrón, que une carretería con Málaga, el torrente de agua que separa Yesemani de la ciudad. Nos hemos quedado sin ella. El mar, lo veo en tus ojos. La paz, se cruza entre la brisa, prendida en tus manos. Paloma. El señor de la fuente, obra de Juan Manuel Miñarro, tiene un miércoles santo distinto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Jesús te bendice. La libertad florece en Málaga cada primavera. La cofradía estrena este año un viacrucis pictórico elaborado por 14 artistas malagueños. ¡Gracias! 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 Ella, Virgen del Amor, María Santísima. ¡Gracias! 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 para la libertad. La libertad no tiene precio, por eso, seguro, Jesús es rico. En la plaza del obispo soltará las cadenas. Uno que erró ha sido perdonado. Testimonio malacitano para la noche de miércoles santo, donde un gesto nos da la bendición de Dios. ¡Venga, para acá que la inquieta! ¡Lejárense! ¡No hay inquieta! ¡No hay inquieta! ¡No hay inquieta! ¡No hay inquieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!